Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal Y bueno, en el día de hoy me encuentro con Diana, mi hermana pequeña, ¿verdad? Diana, saluda Y en el día de hoy vamos a estar dando una reseña, un review de ropas de chi, pero kids, o sea, para niños Porque no solamente yo experimenté, sino que también puse a mi hermana a experimentar ropa A experimentar comprando ropa por internet Mi cara desamistosa la explico en el próximo video Ya hemos hecho dos compras, una porque ella tenía que comprar una cantidad de cosas para unas actividades que tenía en la escuela por una semana Y otra por su cumpleaños que se está acercando, ¿verdad? Eso sí que ella tenía una desesperación porque llegaron esas ropas que ustedes no se imaginan Bueno, vamos a empezar primero con lo que ella tuvo que comprar para ponerse en esas actividades de la escuela Bueno, el primer día, que era como de luna a viernes, ella tenía que, el primer día, ella tenía que ir como vestida de un superhéroe Y ella fue vestida de, ¿de quién fue? De la mujer increíble Como de la hija de la mujer de los increíbles Y bueno, eso no fue, eso no se compró en chino, entonces por eso no lo presento aquí Otra cosa, el segundo día, no me acuerdo porque esa hoja se botó, era una hoja que estaba escrita Bueno, había un día que ella tenía que ir con pijama y como a ella le gusta la pijama de unicornio Le compramos una pijama de unicornio, miren Miren qué chula y la tela de eso Ya, ya, no coronavirus, no, no coronavirus Y la tela de eso es súper buena y también es fresca Lo pedimos en un site, en los sites de niños están como por años Entonces entonces el de ella lo compramos de 11 a 12 años Porque como ella, como ella es una niña como que está muy desarrollada para su edad Demasiado alta Ella tiene 7 años, la va para 8 y ella demasiado alta para su edad Pero eso es de familia, de salud Entonces lo de ella tiene que ser como de 11 a 12 años Aquí es el pantalón de la pijama Miren qué bonito eso, rosado, de unicornio, vean Como a ella le gusta, miren ahí Tú te tiras tú una foto con eso Vas a tener que tirarte una foto Voy a ponerla Yo te tiro una foto Tú te la tiraste, ok También de 11 a 12 años Bueno sí, porque si la blusa es de 11 a 12 años Esto también, esto también Esta era la pijama ¿Y te gustó, Diana? ¿Cómo se siente cuando tú te lo pones? Suave Suave Es verdad, la tele es suave Oh my God ¿Cómo ella? ¿Cómo es que se hace? Que yo no sé Es lo de TikTok ¿Cómo es? No sé Tú sí sabes Es lo que no lo quiere hacer aquí Otro día Ella tenía que ir vestida como de San Valentín Como con los colores de San Valentín Porque era como para esos tiempos El 14 de febrero Ella tenía que ir con color rosado O blanco Creo que era Entonces Cogimos un conjunto rosado También De blusa y pantalón Por aquí Por la verdad ¿Dónde está? Ah, y como por ahí Como en el entrepiernas Dice Movement Movimiento Así el pantalón Y en el entrepiernas Y aquí ancha Tiene como una goma También En la parte de abajo También tiene una goma En la parte de los pies De 11 a 12 años Señor ¿Ustedes buen creer? Le quedó Justo Porque ella ya está como en un size Como que desmolde mujer Que ya está demasiado grande ya Miren la suera aquí Qué bonita también Como debajo de los brazos Tiene ese diseño Tiene un hoodie Un gorro Muy bonito Y ese Diana ¿Qué te parece? Bien Bien Te quedó cómodo Y el color ¿Te gusta? Jejeje Le elegimos con ella Con ella elegimos Toda la ropa Entonces Próximo Esto es como Un pantalón Campana Que llega hasta La cintura Y entonces Tiene estos lazos Para agarrarse de aquí Ese día Ella tenía que ir Como Vestida De los años 70 O 80 O 80 O 80 O 80 Vamos a ver que se diga Y esa blusa ¿Hm? 70 70 Entonces Esa suera Que ella tiene También Ella se lo puso con esto Yo voy a estar dejando Una foto por ahí Para que vean Como le quedó Y tenía que tener Esos colores Así como De esos Como que En esos tiempos Se usaban colores Así como El tema era Como de que Amor y paz Como un tipo hippie Así Entonces Tiene que usar Esos colores Así como Rainbow Y con esos tenis Diana Enséñalo Esos tenis Ya están acabados Pero Miren que bonitos Están Con los mismos colores Del polo Sí Cuando yo los vi Yo dije Mira Pero eso Tiene que ponerlo Con esto Y ahí está Estuvo super lindo La combinación La verdad La blusa Le quedó Un poquito Corta Porque como le digo Ella es alta Entonces le quedó corta Y toda la ropa La pedimos En el mismo site De 11 a 12 años Para niños Que son así Como un poco desarrollados Como que Esa aplicación Como que A veces Los sites Como que No son lo mismo También Para mí Cada vez que yo pido Como que El mismo site Como que no es Por eso Que tú tienes que Fijarte ¿En qué? En los reviews Falta esto Estos lacitos Eso es de los 80 Ella se lo puso Fue con este lazo Esos son como Una gomita Hay tres Ella parece Que Tú no te has puesto De ese Ella no se ha puesto De ese Pero miren Son tres Y son lo mismo Así como que Una gomita Tú te haces un moño Y te queda eso Como un lazo Así muy bonito Entre colores Lo tiene Y Con esta ropa Fue que se lo pusimos Así le hicimos Un moño alto Un moño alto Y le pusimos Esa gomita Antes también Como que se hacía Una combinación Media realística Pero estuvo bonito ¿Verdad? ¿Y ese qué te pareció? Bien ¿Y te gustó? Bueno A ti te gustó Sí porque tú Estaba loca Pero ponete esto Y no se lo quería Piar mejor Y bueno Eso fue todo Por la primera compra Ahora vamos a pasar A la segunda compra Que es ahora La del cumpleaños Que ella todavía No se la ha puesto Primero Yo voy a enseñar este Bueno Diana Lo voy a enseñar En simple Este mi amor Ella estaba loca Cuando ella vio esto En la aplicación Cuando ella vio esto En la aplicación Ella estaba loca Y ella se quiere poner Eso para su cumpleaños Pero yo le digo Que este no Porque Los colores Que ella quiere usar Son como de unicornio La decoración Y ese entonces Con eso No va a pegar Y miren que bonito Es como Estos colores Son como de navidad Se usan como para navidad Pero como ella Lo quiere poner Yo le digo Que se lo ponga Pero no se lo ponga El de cumpleaños Porque como va a hacer Una decoración de unicornio Y mire Tiene un holacito ahí Y tiene como un vuelo Aquí Y los brazos Se meten por ahí Que bonito El vuelo va así Como con el hombre Y luego la citó En aquí Ese lo estuvimos pidiendo De 11 a 12 De 11 a 12 años Y también Ese Ese ¿Cómo se llama? Vestido Ese vestido Ese vestido Como que se me cruza En la palabra Ese vestido Quedó Súper Y cuando yo lo vi Yo dije Eso que eso Llegó ancho Para ella Mi amor Eso le quedó justo Le quedó Súper bien O sea No le quedó ni apretado Ni ancho Le quedó bien Hubieron algunas cosas Por ahí Que no le sirvieron Y son del mismo site O sea Que yo no entiendo Como que las telas No son para estrechar Este sí se estrecha Pero hay algunas que no Pero bueno Ella está loca Por ponerse ese vestido Y ese fue su favorito ¿Verdad? Ja, ja, ja El próximo que vamos a mostrar Vamos a ver Esa otra cosa Que a ella le gusta Este tipo de cosas Que ahora Cuando ella lo haga Le voy a decir Este tipo de falda Mi amor Ella se vuelve loca Con eso Con ese tipo de falda Ja, ja, ja No te tape, ¿no? Ja, ja, ja Ella se vuelve loca Con eso Y es que Ja, 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 ja Ella tenía una Bueno, la tiene por ahí Pero está toda trapugía Blanca Y a ella le encanta Este tipo de falda Así que con vuelo Y que se muevan así Ja, 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 ja Ja, ja, ja Y también Le estuvimos pidiendo En el mismo site De 11 a 12 años Y le quedó súper bien Y bonita que le quedó Ustedes la van a estar viendo Por ahí Y es como estrella, Diana Estrella Estrellas blancas Y negra Y negra Y ancha Es como de esa tela Que ancha Y ya Te gustó esa, ¿verdad? Claro Como, ¿no? Próximo Qué chévere Qué chévere Este es un enterizo Un enterizo Que tiene como Una forma de blusita Aquí Tiene un zipper En la parte de atrás Aquí En la parte de atrás Tiene un zipper Que se baja Se sube Para tú poder entrar En el enterizo También Es de 11 a 12 años Y no entiendo Cómo a ella No le sirvió O sea, es largo Y es un lazo Que se pone en la cintura Es de 12 De 11 a 12 años También Y no le sirvió O sea, no le sirvió De la cintura Esta tela No ancha Es fresca Pero eso no le sirvió Tan bonito que es Mira, floral Una lástima Que no le haya servido Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Mira, tiene bolsillo También ahí En la parte de adelante Hasta a mí me gustó Y a mami también Mami se volvió loca Cuando vio ese Cuando vimos que no le sirvió Así quedamos Próximo Ese es un enterizo corto Que tiene como un vuelo En la manga Miren Y ahí en la manga Como que ancha un poquito Y miren Este no tiene bolsillo ¿Verdad? No Miren, es corto Es muy bonito Eh Así como No sé ¿Cómo se dice eso? Como campestre Porque son Parecen esos manteles ¿Eh? Enterizo No enterizo Es rosado con blanco Bájalo un poquito Miren Cómo es En la parte de arriba Tiene un zipper también Que baja muchísimo Baja como hasta el área Del trasero Y como quiera No le sirvió este Le quedó chiquito Lo pedimos todos En la misma talla Que es de 11 a 12 años Y este no le sirvió Ese también me dio a mí Porque le quedaba bonito Pero no le sirvió No le subió de la cintura Ni siquiera De esas piernotas No le subió También trajo un lazo Un lazo Para ponérselo En la cintura ¿Qué tú crees Eso tiene? Eso ya pierdo Vamos a enseñar Estos cintillos Porque ella Cuando me vio con este Ella se volvió loca Y ella quería Coger mí Y yo dije No Ahora que te vamos A comprar cosas Para tu cumpleaños Hay que comprarte Los cintillos También Porque con el mío Tú no te vas a quedar Aprovechamos ahí Que venían dos Juntos Uno negro Y otro ¿Qué? Rosado Rosado Y le quedaron Súper bonitos Yo le voy a dejar Clip por ahí De cómo le quedaron ¿Y te gustaron? Claro Porque es que ya Cállate un cintillo No No se lo compramos Del mismo mío Porque ven Para combinárselo Con la próxima Prenda de ropa Que le vamos a mostrar Que es lo que ella Se va a poner Para su cumpleaños Y es lo último Que vamos a mostrar Ahora por último Ay Dios Mi amor Toda ella Con su falda Ustedes saben Que yo loca Con la falda Su falda Larga Con vuelo Mira Tiene estrellitas Lunitas Circulitos Así dorados Es como una falda Doble Oh my god Muy bonita Arriba ancha Enseña Diana Como ancha Eso ancha Y arriba Mi amor Es rosado Y enseña la blusa Porque es un conjunto De blusa Y falda Mi amor Con lentejuelas Rosaditas Que combina Con la falda Ajá Y tiene un bolsillo Aquí Y también Esa Es de 11 a 12 años Y le quedó Muy bonito Yo no entiendo Como las otras cosas No le sirvieron No entiendo yo Como no le sirvieron Ese conjunto Se lo vimos A Mikauli A la hija de Mikauli De Mikauli Simplemente Mikauli La del canal Simplemente Mikauli Es una mujer Muy buena De corazón Que seguimos Y vimos muchos Esos videos Y cuando vimos Ella subió Un video de compras Con su hija Más bien su sobrina Pero ya la tenía Como su hija Nos gustó Ver déjamelo hablar Nos gustó Como le quedó A esa niña Y yo dije Mami mira Ya que le vamos a hacer Cumpleaños a Diana De unicornio Mira eso le quedaría Muy bien Como vimos que le quedó Súper bonito A la muchacha Yo dije Ese es Y lo intentamos Porque mami no estaba Muy convencida De comprar por ahí Y lo intentamos Y quedó súper bonito Y esto llegó rápido Llegó como en 3 días Más bien Diana ahora va a buscar Algo que faltó Ah sí Miren Eso nos llegó Como regalo Por la compra que hicimos Diana se quedó con él Yo lo quería Pero ella se quedó Ella se quedó Con él Ahí dice Chee-in Y nos los dieron Como regalo Si comprábamos Una cantidad de dinero Nos daban Free delivery Free shipping Y nos regalaron Esto también Algo que faltó Es ese vaso Que a ella La volvió loca ¿Eh? Ajá A ella la volvió loca Ese vaso Que parece como Un cupcake Aquí arriba Bueno Eso es como El whipped cream Que le ponen A la bebida Ahí arriba El único problema Fue que Fue que Fue que Esto llegó roto El sorbete Diana tú lo usaste Fue Esto llegó roto Señores Y no lo pude Y no lo pude usar Como debería Entonces ahora Vamos a tener que Comprar un sorbeto Para que ella Lo pueda usar bien Y esto dice Bling Bling Day Ahí Con su color Es de unicornio Como ella le gusta Mi amor Había más colores También Este no es el único color Es el color Como más clarito Que había Pero había unos colores Súper chulos Pero a ella le gustó Este Y ya ¡Súper chulos! Esto fue todo por el video de hoy ¿Qué tú tienes que decir Diana? De tu compra Las ropas son bonitas Son bonitas las ropas Sí Hubiera estado mejor Si le hubieran servido Todas Porque hubieron Uno conjunto ahí Que se veía Súper chulo Pero no le sirvieron Algunos Y bueno Este Acompáñennos Este jueves A las 4 de la tarde Que vamos a hacer Un en vivo Por el cumpleaños De Diana Ya que no Podemos juntarnos Con los familiares Como quieran No lo vamos a poder juntar Siempre lo celebramos Solo Pero Ahora que todo el mundo Está en su casa Los vamos a invitar A que nos vean En el en vivo Por el cumpleaños De Diana Ya Ya está enseñando La barriga El 2 de abril Vamos a celebrar Los 8 años De Diana Y vamos a hacer Un en vivo Para que entren Entren todos Y puedan celebrar Con nosotros Por este canal Espero que les haya gustado Este video De ropa para niños No olviden de darle un like A este video Si te gustó Suscribirte a este canal Para que veas Más videos Como este Y como otros Que tengan un buen día Y nos vemos En el próximo video Bye Bye